Mi nombre es Hermógenes Navarro Lizana, soy presidente del club adultos mayores de aquí, de orilla de Pencagua, donde está realizando la gimnasia para la comunidad. Bueno, esto nos ha hecho muy bien a nosotros, especialmente a los adultos mayores, porque lo hemos relajado un poco y hemos soltado un poco las piernas también, porque uno ya con la edad se pone medio tieso, así que lo ha hecho bastante bien. Lo hacemos extensivo a toda la comunidad de nosotros de la orilla de Pencagua, incluso si viene gente que no sabe de aquí también puede venir, no hay ningún problema, porque esto es un bienestar para todos, para toda la comunidad en general. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jimena Catalán, soy de acá de la comunidad de la orilla de Pencagua, Pertenezco al club adulto mayor Santa Rita, que es un club bastante antiguo, y ahora estamos participando en esta gimnasia que nos ha hecho súper bien. La mayoría de las personas que estamos asistiendo increíblemente somos del club adulto mayor, aunque igual se han acercado otras vecinas a participar. Ha tenido muy buena acogida, estamos contentos con las autoridades que logran hacer estos talleres, que son muy bien acogidos, hacen muy bien para la mente, hacen bien para la salud, para tener mejor movilidad, así que bueno, que no sea el primero ni el último, y felicitaciones por hacer esto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jonathan Morales, soy profesor de Educación Física, bueno y trabajo en el CEFAN de San Vicente de Tahuatagua, en el programa de promoción de la salud. La actividad física es súper importante en el ser humano, a través de la actividad física nosotros podemos tener muchos beneficios, como por ejemplo, mayor motivación, aumentamos la autoestima, podemos en este caso ir mejorando nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema respiratorio, nuestros sistemas cognitivos a través de los juegos, que es súper importante. Bueno, los lugares que nosotros estamos trabajando es en Romeral, en Manzano, Pencagua y Dawe, el Tambo Rinconada y también la orilla de Pencagua. Para poder inscribirse a los talleres, tienen que acercarse a la posta más cercana, ir al SOME, dar su nombre completo, su RUT, y ahí están actualmente inscritos para ir a participar en los talleres. Les dejo la invitación hecha a todo nuestro grupo de adulto mayor, en general de la comuna, en todos los sectores que participen en nuestros talleres, que son totalmente gratis y que realicen actividad física, no solamente una vez a la semana, sino que es importante hacerlo otra vez a la semana, salir a caminar, hacer cualquier tipo de deporte, andar en bicicleta, etc. Así que yo les dejo realmente a todos los invitados que realicen actividad física.